¿De qué me sirve esta vida? ¿De qué me sirve si a mi lado tú no estás? ¿De qué me sirve vida si no tengo tu más linda sonrisa y tu forma de mirar? El tiempo pasa pero tu recuerdo no El tiempo pasa y no te puedo olvidar Estás tan dentro cielo de mi alma Sin ti pierdo la calma y no quiero continuar Aún recuerdo la tarde que te fuiste Aún recuerdo cuando me dijiste adiós Aún recuerdo vida tu sonrisa Pero el tiempo deprisa de mi lado te alejó Música El tiempo pasa pero tu recuerdo no El tiempo pasa y no te puedo olvidar Estás tan dentro cielo de mi alma Sin ti pierdo la calma y no quiero continuar Aún recuerdo la tarde que te fuiste Aún recuerdo cuando me dijiste adiós Aún recuerdo vida tu sonrisa Pero el tiempo deprisa de mi lado te alejó Pero el tiempo deprisa de mi lado te alejó Aún recuerdo vida tu sonrisa Aún recuerdo vida tu sonrisa Pero el tiempo pasa pero tu recuerdo Música